No, no, no. Antes lo digo, antes sucede. No, yo aquí no me puedo meter, tío. Esto tiene un musgo. Esto es trampolín asegurado. Joder, chaval. Qué show, tío. Dios mío, cómo refala esto, tío. Salvador, día uno. A ver cómo salgo de aquí. A ver, a ver. Ahora sí que sí, comienza la aventura en el salvado. Vámonos. La ruta por vía alterna que Gato me había pasado iba desde Suchitoto hasta Juticalpa por asfalto y desde Juticalpa hasta Chalatenango por tierra. Nadie me supo decir en qué estado estaba el camino, por lo que opté por ir a descubrirlo por mí mismo. Todo lo que me libré, toda la suerte que tuve en Honduras, pues aquí ya se ha acabado porque está lloviendo un montón. Pero me han dicho que no hay mucho barro, que es así como tierra blanca con piedra o algo así me han dicho. Entonces, bueno, pues tengo un montón de ganas y la idea es llegar hoy a Chalatenango. Salvo que una conspiración de nubes se empeñaran en impedirlo. Tenía muchas ganas de viajar en moto por El Salvador por varias razones. Aquellos lugares no recomendados por gente que nunca ha ido, a mí me generan cierta inquietud. Es cierto e innegable que hay una estadística durante las últimas décadas. Primero lo que hay que reflexionar es por qué sucede, en cómo se origina algo. Y muchas veces el origen de ese tipo de realidades tiene que ver con falta de oportunidades en un inicio. Ciertas personas tratan de sobrevivir o de adaptarse al medio aprovechando resquicios al margen de la ley, acaban obteniendo poder, se perpetúa y se convierte en un problema de una magnitud muchísimo más grande que tal vez si esas circunstancias no hubiesen estado en un inicio nunca se habría producido, o tal vez sí. Esto no justifica, yo trato de entender siempre el que lleva a alguien, o en el caso de países como estos, segmentos de población enormes a optar por ciertos caminos. En Colombia tuve que entender que dependiendo de cuál fuera el sitio en el que te hubieses criado, podrías haber acabado militando o siendo parte de un grupo u otro. Lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no puedo cambiar mis circunstancias, no puedo cambiar mi yo. Y es muy cierto, si tú naces en un sitio que se viven ciertas cosas y no hay cierto tipo de posibilidades, o te ves envuelto en una realidad, este chiquito, hay una probabilidad relativamente alta de que eso te afecte, no solo directamente, sino que además puedes acabar formando parte muy activa de ello. Yo lo que trato es, y es lo que recomiendo para procurar comprender la realidad de los países que uno visita de forma lo más objetivo posible, es tener una visión periodística, documental, ojalá neutral. Más allá de señalar una culpa, es ir al, vale, esto tiene un origen, fue por esto, esto y esto, continúa por esto, esto y esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo afecta hoy día? ¿Por dónde podría haber opciones alternativas? ¿Por qué continúa? ¿A quién le interesa que continúe? Es muy interesante comenzar a hacerse preguntas porque, al menos en mi experiencia, la gente que he conocido de un lado o de otro, pues no dejan de ser seres humanos, que al mismo tiempo que victimizan a otros seres humanos, también son de alguna forma víctimas de las circunstancias en las que crecieron o en las que se criaron. El viaje por El Salvador comienza profundo y reflexivo, pero creo que es necesario para lo que pretendo contar de este país, ojalá con propósito de resignificación y sanación del territorio y la gente que lo habita. Porque hace tiempo que SuiTribu dejó de ser simplemente el viaje de alguien que viaja por entretenimiento. Nunca lo fue, en algún momento lo he podido disfrutar mucho, por supuesto. Pero todo esto tiene un propósito, todas las horas de grabación y sobre todo todas las horas de edición y la búsqueda de personas es con un propósito. Siempre aspiré a tratar de narrar el viaje desde una perspectiva humana y ojalá poder desmontar ciertos prejuicios con los que a veces nos criamos y al mismo tiempo depositar la semilla de las ganas de moverse y descubrir el mundo por uno mismo, no tanto por lo que otras personas te cuentan. Pues al final todo eso se contamina. Hostia tú, la ruta está picante, no es difícil, pero está picante y viene un tormentón de la hostia, lo estoy viendo. Entre 5 y 10 minutos una buena lluvia va a caer, está muy delicioso. Pues sí, lo que quiero decir con todo esto que he hablado y reflexionado es que el propósito de SuiTribu siempre fue ser una ventana al mundo a través de los personajes que lo habitan. Por tanto, viajen, recorran el mundo. Ojalá si pueden en su propio medio de transporte, ojalá si pueden en una moto, ojalá si pueden con ganas de escuchar al que piensa diferente. Porque escuchar al que piensa igual que uno es como más de lo mismo. A mí me encanta encontrar con pensamientos divergentes y tratar de entender por qué la persona piensa como piensa y por qué hace lo que hace. Cuando yo normalmente pensaría otra cosa y haría otra. Si pudiéramos desarrollar un poquito más de empatía en el mundo, tratar de entender al otro, ponernos en su piel, las cosas irían diferentes, irían bien diferentes. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Estaba esperando este momento y pa'lante, que la vida son dos días. Uy, 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 uy. Ya, 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 ya. La vida son dos días, pero se te puede quedar en mucho menos si se desata una tormenta que convierta una bajada de roca lisa en un tobogán de competición. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Uy, se acerca la tormenta, ¿no? Dios santo. ¿Va a llover mucho? Viene el tormentón. Viene el tormentón, ¿no? ¿Es seguro todo esto, no? Sí, no, no. Tranquilo. Bueno, voy para allá a ver qué me encuentro. Sabíamos a lo que veníamos. Sabíamos a lo que veníamos. De eso no nos podemos quejar. De otras cosas no nos podremos quejar, pero de esa no. Pues, ¿de qué sirve quejarse en un viaje en el que se espera que haya imprevistos, sorpresas y aventuras? Bienvenida sea la lluvia, me dije. Tal vez demasiado pronto. Vámonos. Cuatro cámaras. Ahora empieza... Lo divertido. Buenas tardes. Uf, 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 uf. Uy, esto se va a embarrar, pero de la hostia, ¿eh? Esto se va a embarrar, pero de... Mira, prefiero tierra que la piedra esta que resbala más. No, no, no. Antes lo digo, antes sucede. No, yo aquí no me puedo meter, tío. Esto tiene un musgo. Esto es trampolín asegurado. Joder, chaval. Qué show, tío. Dios mío, cómo resbala esto, tío. Salvador, día uno. A ver cómo salgo de aquí. Hola, buenas. Hermano, me caí ahí con la moto en la cuesta, que estaba muy musgosa. ¿Me caí? Sí. A ver si me pueden ayudar a levantarla. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Por suerte, acababa de pasar por una de las pocas casas de un camino sabroso que la lluvia convirtió, en pocos segundos, en horroroso. No, esto... Me tengo que devolver por donde he venido. Sí, porque hay que ir para abajo. Esto es muy liso. O sea, me he caído en el primer metro. Tal vez sea mejor llegar ahí abajo y luego subirla. ¿O le damos la vuelta aquí? Voy a subir hasta yo y no vamos a dar vueltas para que salga de un solo. Listo, de una. Tened cuidado, chicos, con los pies, con la moto, que os podéis hacer daño, ¿vale? ¿Cómo sí? Tened cuidado, que la moto pesa, ¿eh? Vamos a por ella. Tened cuidado, ¿no? Tened cuidado. Tened cuidado, pues. Tened cuidado, pues. Tened cuidado, pues. ¿Alarra usted el mandudo? No, ya tiene que ir. ¿Vale, vamos pa'lante? ¿Para adelante? Ahí, 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 ahí. ¿Para atrás? Para atrás, para atrás. No, 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 no. Aquí no, no. ¿Aquí no, 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 no. ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¡Aquí no, aquí no! Estamos tomando una cerveza. Claro que sí. El fin de semana hay que disfrutar. ¿A quién se le ocurre meterse por este camino? ¿Y para dónde va usted? Yo estoy yendo para Putonico. ¡Patrón! Pero aquí está recto Putonico. Pero está muy mala la vía. Aquí, donde está fea esta calle. Ahí va a cruzar el río. Va a pasar a una rancha. Sí, está bastante fea la calle. Me doy la vuelta, brother. Vamos. Ahora, chicos, equilibrio. Voy a encenderla. Vamos con el motor, pero aquí resbala mucho. Así que equilibrio, ¿vale? Suelta aquí, suelta aquí. Aquí no. Puede coger aquí, pero aquí no. Espera un segundo. Ténganla ahí, que voy a hacer una cosa importante para el recuerdo. Muchachos, graba esto. Muchas gracias. Esto es El Salvador. Ayuda en el camino constante. Vámonos. Vamos que podemos. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. Muchísimas gracias, hermano. ¿Johnson? ¿Cómo viene de nada? Se lo está pasando bien, ¿eh? Sí. Muy bien, pues. Que viva la vida, hermano. Claro que sí. Hay que celebrar. La mayor embriaguez es estar vivo. A ver, claro que sí. ¿Qué? 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 Lo que hay que hacer es ser feliz, ¿verdad? Sí. Yo conocí muchos amigos allá de Estados Unidos. ¿Tú estuviste en Estados Unidos trabajando? ¿En qué? En el restaurante. ¿Y por qué te volviste? Me quería regresar a mi tierra ya de vuelta. Estados Unidos está sobrevalorado, tío. Bueno, señores, que disfruten mucho su día de tragos. Espero que tú no estés tomando. No, él no tomó. ¿Tú estás ahí, ahí? Yo, 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 yo tomo. No, me ha quedado claro que usted toma y mucho. Voy a ver si no me caigo. Uy, 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 uy. No, 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 no. Yo yo he estado aquí, hombre. Que no sabe cómo. Uy, pero usted aún así me ha salvado, ¿eh? Por más que tome, tiene unos reflejos de oro. Vamos para allá. ¡Vamos! Joder, chaval. Uy, cómo está esto. Una retirada a tiempo es una gran victoria. Podía hacer el camino con lluvia, salvo que haya piedra musgosa. Por ahí no paso. Y menos en una cuesta así. Si es que me he caído al toque. Madre mía, la borrachera que llevaba el compadre. ¡Mamma mía! Pues si llego a caer ahí dos horas más tarde, ahí no hay quien me ayude. Está comenzando el día y están bastante tomaditos. Pero muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente que me han ayudado, se han mojado sin rechistar. Y yo me voy de aquí, pero cuanto antes. Es una moto así de pesada. Esto solo se puede hacer si hay ese tipo de roca muscosa estando seco, tío. Por lo menos hemos sacudido el corazón que ha hecho boom, boom, boom. Y nada, en algún momento había que probar la tierra salvadoreña. Había que besar el musgo. Eso fue como aquella vez que no lo grabé, pues no sabía que me iba a caer. Yo creo que ha sido mi caída a mayor velocidad de mi vida en Perú. Entré en un badén pavimentado sobre el que pasaba un río y me metí una hostia. Pero vamos, ¿un hostión? Un señor hostión. Vámonos de aquí, tío. Esto es una trampa, gato. Gato, que tú sabías que en esta época llueve me han mandado a una trampa segura. Y ya, hostia, no. No, no, por favor, no. Que no haya musgo, por favor. Es que lo más peligroso es esto, tío. Uf, te estaba mejor. Uf, hay muchísimo musgo, tío. Dios mío de mi vida. Nada más empezar, ¿eh? Y es que, en ocasiones, para aprender tenemos que tropezar dos veces, literalmente, con la misma piedra. Me voy a caer, tío. ¡Está claro! ¿Por qué me voy a caer? Joder. Pero aquí creo que la puedo levantar yo. Hostia, si te va a ir. Recuerden, en la moto y en la vida, que no se les olvide respirar. La típica, que no haya metido marcha. No entra, tío. Hostia, es que está... Trabajo, tío. Ahí entró. Respirar es importante. Si no respiras, no funcionas. La estoy liando, tío. Me estoy metiendo cada vez más allá. Y si ves que ni respirando lo logras, métale un poco de combustible a la cuerpa. Dentro de lo malo, no todo es tan malo. Como acabo de venir de España, mi madre me ha dado jamón de mi pueblo. Y esto es lo que me va a ayudar a levantarla. Es que no he almorzado. He desayunado un poquito de piña y ya está. Supongo que algunos diréis, ¿y qué se le está pasando a Agustín por la cabeza ahora mismo? Que ya aparecerá alguien. Y que si no aparece, lo tendré que intentar cinco veces más. Lo he intentado y no he podido. Está muy raparoso, se me va para allá. Dos de dos en El Salvador, ¿eh? El pital, la primera. Y la segunda, la ruta a Putónico. Si algún día os queda la cadena sin grasa, podéis coger un poquito de jamón. La refregáis y os dura por lo menos 500 kilómetros. Me parece así como una esponja. Solo con la parte del tocino, con la parte blanca que es muy grasienta. Casi pum, pum, pum. Y como los chorros, el oro. Vamos. Está jodido, ¿eh? Está bien jodido. Es este tramo nada más. Está muy jodido. Es este tramo nada más, pero es que en cuanto enderece un poco la moto, hay tanta agua y hay tantos musgos que se me va a caer. Yo sé que tú me dirás que encienda la moto rápido y me vaya de allí, pero en Colombia aprendí que cuando la moto está un rato tumbada, el aceite se va para el lado que no debe. Por lo que una vez la puse firme, esperé unos minutos para evitar un destiempo en el motor. Pequeñas enseñanzas que dejan grandes meteduras de pata a lo largo de cinco años de travesía. ¡No! ¡Dios! ¡Ya me montaba, tío! La buena noticia es que está dejando de llover. La mala noticia es que esto no agarra una mierda, tío. Pero nada de nada. Días malos, los tengo. Días tristes, los tengo. Días de duda, los tengo. Días de querer dejarlo todo, también los tengo. Y sin embargo, sigo. Sigo porque acepto la dualidad. Sigo porque lo amerita. Sigo porque es siguiendo como vuelvo a mi carril. Las redes engañan y son solo una mera fantasía. Todos tenemos problemas y traspieses, pero eso cuesta más mostrarlo. De viaje no solo no se está exento, sino que incluso se magnifica. Por eso, cuando de repente aparece una mano amiga, el agradecimiento se amplifica. ¡Oh! ¿Les cayó? ¡Yo sé qué! ¡Es muy desagradoso! ¡Muy bien! Le he intentado levantar cuatro veces, pero no sé. ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Edwin. Edwin. Un gusto en conocerla. Oye, igualmente. Agustín. Nada, pues sería que me ayudes a levantarla y hacer este tramito. Y yo creo que si ya hago este tramito ya salgo bien. ¡Una! ¡Dos ahí! ¡Ay, mamá! ¿Había hacia allá delante más de esto? ¿Hay más? ¿Más de esto? ¿De este lado? No, solo en una bajada, nomás. A ver, ¿qué tal? Está buena gente de este lado de Reña. ¡Me voy! Querer es poder, pero a veces para poder hay que querer mucho. Para tener un proyecto vivo y auténtico hay que estar vivo y ser auténtico. Si tienes un sueño, métele con toda y con todo. Y si tienes tu moto en un atolladero, también métele con toda y con todo. Porque si no, no sale. Pa' delante, pa' delante. Pa' atrás ni pa' coger impulso. Me devolví por donde había venido y puse dirección y lo vasco primero. Y se ensuntepeque después para finalmente llegar a nombre de Jesús, lugar desde donde subiría caminando de noche al Cerro Éramo. Tiene que estar un bato de agua en la casa, que está en el camino. Hermano, es que voy a subir a un cerro y se me la hace de noche. Están en un bato de agua. Es que me están esperando para ver que infinito. ¿Otro día la hacemos? Es recto. Era recto, pero recto a un espontáneo personaje del camino ante quien no pude resistirme a parar, preguntar y grabar. ¿Cómo le va? ¿Qué instrumento es ese? Que se llama guitarrón. ¿Y puedo escuchar cómo suena? Qué bonito es viajar y qué bonito dejar huella, aunque el camino sea lodoso y del cielo aguacero llueva.